La Corte de Apelación ratificó prisión preventiva contra implicado en la muerte a tiros del joven Giorgelín Tejada, hecho registrado en una cafetería en el municipio de Salcedo. Se estaba conociendo un recurso de apelación con respecto a uno de los imputados, un recurso de apelación de la medida. La Corte claramente confirmó en todas sus partes la resolución que dio origen a la imposición de la medida de coerción, todavía que se trata de un hecho grave donde perdió la vida un joven ejemplar que no tenía problema con nadie y de manera desafortunada llegaron esos antisociales y le emprendieron a tiros para producir un robo en una cafetería donde él se encontraba comprando algo que estaba ahí. Vamos a ser un poquito claros, ¿fue un robo simplemente que salió de control o hay una trama? No, no, no. Vamos a edificar un poco. Bueno, ahí la situación, en principio se decía, se hablaba de sicariato, pero realmente esa no es la situación porque el joven Giorgel le importaba un arma de manera legal y a él tratar de que no lo asalten y hacer un disparo, ellos inmediatamente le emprenden a tiros y se van como si nada. Lo que entonces en todo caso está descartado de sicariato. Exactamente, sí. Porque ellos mismos ya, la primera persona que apretaron, ha sido muy claro y dijo cuál fue el objetivo por el cual ellos rentaron ese vehículo para buscar varios motores ese día. Ok, en cuanto al caso en sí, ¿por qué no vamos a avance, vamos a decir algo determinante para el caso? Bueno, ya en los próximos días, posteriormente al día de hoy que estamos acá en Salcero, estamos conociendo un anticipo, que por asuntos procesales no vamos a dar todavía ningún tipo de declaración con respecto a esa situación porque todavía apenas estamos en un receso con respecto a esa situación. Recordamos en torno a este hecho que los desaprensivos se presentaron a la cafetería Buche, sin mediar palabras le emprendieron a tiros y se retiraron inmediatamente del lugar. Para NTN, Joanny Paulino. En cámara, Yurel González.